Las autoridades del departamento de Arauca lograron la captura de dos presuntos integrantes del grupo armado organizado residual estructura décima de las disidencias de la FARC. Estos sujetos serían los responsables de cometer varios delitos para financiar las milicias urbanas. En desarrollo de operaciones conjuntas con la Armada Nacional y la Fuerza Aérea, coordinadas con nuestra Policía Nacional, interinstitucionales, con nuestra Fiscalía General de la Nación, después de un proceso de inteligencia y judicialización, se logra materializar la orden de captura de dos sujetos integrantes del grupo armado residual estructura décima. Esta operación que se realizó en el municipio de Tame. El comandante de la Fuerza Tarea Quirón del Ejército Nacional, el general Juan Miguel Huerta Serrera, manifestó que los dos capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. Logró llevar a recaudo ante la autoridad competente a alias Richard o el mecánico, el cual llevaba 20 años delinquiendo en esta estructura, al parecer cabecilla de las redes de apoyo al terrorismo en Tame, y a David Dixon Cabiche, alias El Negro, ambos integrantes del grupo armado residual estructura décima. El alto oficial aseguró que estos dos guerrilleros capturados estarían encargados de cometer asesinatos selectivos, cobro de extorsiones, afectaciones con explosivos a la población civil y a la fuerza pública. Ellos eran los encargados de los asesinatos selectivos, del cobro de extorsiones y de atentar contra la población civil y la fuerza pública con artefactos explosivos improvisados. A estos sujetos se les incautó 23 millones de pesos y dos rayos de comunicaciones. Quedaron ante la autoridad competente y fueron enviados a prisión. De otro lado, en la capital del departamento de Arauca se logra la captura de una persona sindicada de homicidio. De igual forma, se logra la captura aquí en Arauca de Andrés Felipe López Barajas, quien cometió el homicidio el día, en mayo del presente año, de Ricardo Alberto Baraja Reyes. Ese homicidio lo han cometido aquí en mayo del 2021. El material probatorio y los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso de judicialización.